1. Declaro con pleno convencimiento y certeza que poseo la verdad y que con la gracia de la saldré victorioso en la lucha. En la medida en que puedo vislumbrar en la lejanía, veo al mundo entero envuelto finalmente en el manto de mi verdad. Está próxima la hora en que lograré un triunfo extraordinario, pues detrás de mis palabras habla una voz y detrás de mis manos existe una mano que la respalda. El mundo no lo percibe, mas yo sí. Dentro de mí resuena la voz de un espíritu celestial que infunde vida a cada una de mis palabras. El cielo se ha conmovido y estremecido al crear de un puñado de polvo a esta marioneta. Todos los que no mantienen cerradas las puertas del perdón no tardarán en comprobar que no he venido por mi cuenta. ¿No es capaz el ojo de distinguir quién es veraz? ¿Puede considerarse vivo el que no está enterado de esta llamada celestial? Tal, Rohanich Lain, Volumen 3, Páginas 403-Hizalai-Oham, Pártir 2.